Y vamos a lo que es la presentación oficial de esta lucha que bien acompañados vienen todos ellos. Así que lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo. Por el bando rudo aparece Oriundo de Ciudad Juárez para el mundo, ¡El Cobarde! También está en escena este rubio luchador que siembra el pánico, donde se presenta, ¡Él es el Indómito! Y todo mundo lo admira porque saben que es un luchadorazo, prefirió ser rudo porque ahí es donde se siente a gusto. Capitán de los rudos, el maestro lagunero, ¡Blue Panther! Bien, señoras y señores, a continuación, la presentación del extraordinario luchador excampeón mundial, ¡El Internacional Solar! El excampeón mundial de la comarca lagunera, ¡El luchador más elegante, Ángel Azteca! Y como capitán de su bando, ¡El ídolo de la colonia obrera, ¡El Rey del Aire! ¡El ídolo Super Astro! El día de hoy, como referis, aparece ¡El Chocolate Amargo! Bueno, y todo está listo para que comience la acción, como buenos caballeros, los luchadores acompañan a las señoritas, no todos, porque ya se arranca ese duelo tan especial que tienen Ángel Azteca y Blue Panther. Cuidado, son muchos hombres, no las vayan a arrollar, ahí a las bellas que abandonan el cuadrilátero. Ángel Azteca y Blue Panther lo tienen que detener el indómito, pero aquí se agarran, van hacia abajo del cuadrilátero estos hombres que no conocen la dimensión de la violencia. Vaya manera de estar castigándose y espargándose con todo, aquí tiene que intervenir el chocolate, espeso y sabrosón. Ya van los rudos hacia su esquina, aquí está el indómito, también regresa Cobarde, se ve Blue Panther. Con ellos ya las reclamaciones del Ángel Azteca para el chocolate, bueno pues se están poniendo orden Ángel Azteca y Jesús Juárez. Oriundo de Acamero, de Tijuana, Don Chucho Juárez, conocido también como El Copete, está definitivamente poniendo paz y ayudando al chocolate espeso. Mientras tanto, amables amigos de Terevisa, estamos en la lucha semifinal. El Fausto Gutiérrez Moreno de Tijuana, Baja California, México, llena su máxima capacidad. Un palacio de los deportes en chiquito, exactamente sobre el boulevard Gustavo Díaz Ordaz. Aquí tenemos en la escena, al enorme maestro Panther cuando aparece una ráfaga refrescante. De aire, quién sabe quién abrió la puerta, lo que sí es un hecho es que está refrescando. ¿Cuándo aquí? El maestro Panther ya no quiere saber nada para que aquí la gente se esté metiendo con él. El cobarde para que el ángel Azteca dijo, venga. Y el cobarde, el hombre que registró una enorme entrada allá en la Universidad Estatal de California cuando se enfrentó con Andy Barbarian. Para que aparezca el rey del aire, el enorme superastro. Hoy estrenando un nuevo traje porque hay que recordar que la semana pasada tuvo la mención de la elegancia. Con ese traje en anaranjado y plateado, pero no quiere saber nada el maestro Panther, el amigo de Rivera. Y adenaza con irse a los vestidores, gente de las primeras filas, entre aplausos y regaños, la está incitando a que regrese a la batalla. El ángel Azteca sigue con los problemas con el referee, el chocolate. Lupanter dice que está en su derecho, que arriba están sus compañeros. Y exactamente, está el indómito para recibir a superastro. Regresan ya todos los luchadores, también Chucho Juárez, el copete, regresó a la acción el referee de Tijuana. Está Solar contra el cobarde, el cobarde Jr., también heredero de un gran nombre. Vaya que hay mucha gente hermosa en Tijuana. Saludos, Culiacán, Sinaloa. La familia Morales segura en la colonia Nápoles, está prendida de su butaca. Están al filo de la butaca y el cobarde retando a todos los aficionados de aquel sector. Hasta la manta de la porra ruda ya se escondió Alfonso, miedo o precaución. Arturo Rivera cuando aquí aparece, el Internacional Solar al cual están sometiendo. Ahí, con una japonesa para que aquí. Un saludo a todos los aficionados de Guadalajara, Jalisco. En especial, a los de Santana Margarita de Zapopan en Jalisco, de parte del gran Tori López. Aquí nos vamos directamente cuando aparece el Indómito. La semana pasada fue inconcebible lo que presenciamos allá en Durango, Durango. En la tierra de los enormes alajelanes, vaya público excepcional. La mención de la semana para el público extraordinario de Durango, Durango. Cuando tenemos a el hombre que hoy hasta este momento tiene el ranking número uno de la elegancia. Y nos referimos a este solar, el Internacional. Yendo a la toma de atrás, a la toma de cintura. Ahora, directamente sobre este cobarde. Vean ustedes nada más la clase y el talento de este enorme solar. Maestro de maestros de la lucha libre. Aquí, prensado con el cobarde. Están apoyándolos tanto a Blupante como a Indómito. Muy a su manera. Muy a gritos. Los manda para atrás del Copete Suárez. Están derribando con castigo ahí, cuando el brazo de solar. Quiere ahora ejecutar y lo hace en la palanca. Está, vamos a ver la capacidad, sí. La tiene solar. Y aquí está el cobarde que no lo deja levantar. Pero ya lo levantan en vilo. Decía toque de espaldas, pero nada. Tiene capacidad solar, decíamos. Y empieza sus ejecuciones. Vuela que vuela, toma de la mano. Y proyecta de esta forma el cobarde. Así lo dejó tendido. Toque similar de espaldas. Solamente uno alcanza a contar el chocolate. Está ahora la medición de fuerzas. Como Badajo de Campana lo trajo. Y ahora la proyección viene nuevamente. El conteo similar. Dos. Se queda dos. El Copete Suárez. Está haciendo una buena labor hasta el momento. Y ahora sí. Le venió y en serio el cobarde. Después de que solar ejecutara esta vuelta. Lo dejó viendo estrellitas al fondo. Así es. Y la gente está pidiendo otra, otra, otra. Pero es que hoy solar está sublimado. Hoy el zapatío, el hombre de Sacualco de Torres. Está que no cree nadie. Ha jurado retirar de la lucha libre profesional al maestro Panther. Y nos vamos con este indómito para que aparezca el ídolo de la afición. El ídolo de Tijuana. Y vaya manera de entregársele a este que es el gran capitán. El hombre que ha hecho del espacio a su casa. ¡Qué manera de volar este superastro! Va directamente. Y la gente le está gritando. Todos los de la colonia obrera lo sienten como suyo. Para que el indómito esté peleando con la gente. El indómito frente a este cacen rey del espacio superastro. El hombre que aquí en Tijuana, Baja California. Retiró de la lucha profesional al japonés Asahi. Que regresó a Tokio Japón sin el campeonato mundial de la categoría de peso tri completo. La tome de atrás. Directamente sobre superastro. Ahí le aplica la plancha. El martillo directamente sobre el indómito. Se sucede. La plancha directamente con él. Cuando tenemos aquí en la escena. A este indómito. Vea nada más la blonda cabellera del hombre que tiene. El coche más lujoso de la lucha libre profesional. Aquí está sorprendido. ¿Qué es lo que sucede? Los rudos no dan crédito. Ante el talento indiscutible de este superastro. Que parece de hule. Lo proyectan, lo tiran. Pero se levanta como si nada. Y aquí lo está tomando por un candado japonés. Está derribando al indómito. Rubio luchador que trae una butarga. Amarillo y negro. Aquí lo está levantando y toque de espalda. Cuenta el copete escuare. Y lo proyecta de esta forma. No como él quisiera quizás superastro. Pero logrando su objetivo. Diferencia de estaturas. Pero en calidad vaya que superastro ha demostrado tenerla. Quizás lo único que le falta es ser rudo para ser completo. Y unos centímetros de más. Aquí nos vamos en el rebote. Vean nada más. La forma y como superastro. Lo metía con ese mortal atrás. Superastro jugándose la vida en cada lucha. El hombre que vea nada más este talento. Y vuelve a mostrar toda su grandeza. La gente le dice. Se levanta. Y le aplaude. Está enloquecida la fanaticada con este superastro Arturo.